el equipo de los rojitos perdiendo el primer líder mi gente primer juego o el vidigo úsenme estamos ahora en el segundo partido ya con el cero los búfalos pierden debería de empatarse una una si pierde los búfalos para que no vengan de allá aunque se han gozado para que se vayan uno y uno uno por el otro mente ahí está el ampalla dio su su dato su número por si acaso quieren contratarlo a él para poder empayar cualquier juego este último irme recordando que los rojitos de villaltagracia visitando al equipo de los búfalos unizado zapotar mi gente este el estadio de los guerreros mi gente estamos aquí en los búfalos play de los búfalos wow tenemos a erickson ahí tenemos a erickson ahí con su hijo abriendo el line con su hijo dígame su nombre carlos gonzález ariana y dígame cómo le pareció no fue bien así porque ninguno del equipo patearon y nos quedamos en tambale ya usted sabe que ya se terminó el juego ahora vamos a compartir un rato comemos y vamos un rato para arriba y siempre recuerde mi gente esto parte del alma saludo mi gente saludo mi gente estamos aquí estamos ya estamos dispidiéndonos porque dividieron uno y uno aquí tenemos el queche que jugó en el segundo juego dígame su nombre por eso González Díaz cómo le pareció el segundo juego fue un juego importante que fue la historia de los hermanos dos hikes se dieron además lo dieron ellos perdimos 6 a 0 pero eso parte del juego esto parte del arma y parte del juego eso es lo que se quiere un juego reñido un juego reñido y lo se divirtió y esa parte del juego que mantenernos activos siempre ahí tenemos mi gente ahí está vamos a aquí estamos mi gente a seguir por aquí muchas gracias de los búfalos mi gente dividieron uno y uno José la tabla ve que cómo le pareció el segundo partido José la tabla ve que cómo lo ve muy mal perdimos pero estamos conformes cuántos ponches y realizó hoy esta tarde es como cuatro ponches pero fue partido el juego el partido 5 a 0 pero fue el partido eso es que queremos buscar división y un compartimiento heavy se compartió bien compartimos eso es lo que hacemos compartir con la con la persona algún mensaje para alguno que se quiera ingresar y no pueden que le dice eso a esa persona las puertas siempre están abiertas aquí aquí para entrar está abierto para salir también aquí no se trata de nadie solo que hay que cumplir las reglas que se tiene el equipo ok disciplina principalmente el domingo para dónde van el domingo tenemos vamos a viajar para la fuerza aérea san ciro con dios alante dios alante no da palo para allá y ponche ya ustedes saben un placer les cuídense mucho muchas gracias 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 muchas gracias